Música Para ser sin aborto, oh, oh, oh Y ya la, y ya la, y ya la Para ser sin aborto, volvió Y ya la, no la dejes de capaz Y ya la, y ya la, y ya la, y ya la Y ya la, y ya la, y ya la Y ya la, y ya la, y ya la, y ya la Y ya la, y ya la, y ya la, y ya la Y ya la, y ya la, y ya la, y ya la Y ya la, y ya la, y ya la, y ya la Y ya la, y ya la, y ya la, y ya la Y ya la, y ya la, y ya la, y ya la Y ya la, y ya la, y ya la, y ya la Que si se suelta no habrá otro día Y bailala, píbala Que siempre va a la asesina A toda la la en una esquina Que si se suelta no habrá otro día A que no, a que no caigo yo A que no, a que no caigo yo A que no, a que no caigo yo Se te olvidó que la asesina soy yo A que no, a que no caigo yo A que no, a que no caigo yo A que no, a que no caigo yo Se te olvidó que la asesina soy yo La asesina volvió, volvió Y bailala, no la dejes escapar Que al cazarla volvió La asesina volvió, volvió Y bailala, no la dejes escapar Que al cazarla volvió La noche es oscura Y ya prepara su oligar Si ya, si querías va a cazar Y su mente no tiene ganancia Los hombres le temen Pero quisieron probarla Y se desesperan Y gritan loco y fumar Y la asesina volvió, volvió Y bailala, no la dejes escapar Que al cazarla volvió La asesina volvió Y la asesina volvió Y bailala, no la dejes escapar Que al cazarla volvió Al que no, al que no caigo yo Al que no, al que no caigo yo Al que no, al que no caigo yo Se te olvidó que la asesina soy yo Al que no, al que no caigo yo Al que no, al que no caigo yo Al que no, al que no caigo yo Yo le doy que la asesina soy yo Los cazadores Viste allí En Puerto Rico Palcibao Y la Gran Manzana No se asuste 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 Pronto Porico a su miedo No se asuste No se asuste Como este huevo papá Ya las metía Screamin', 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 screamin' Screamin', 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 screamin'